No hay otro como tú, ¿cuántos creen que no hay otro como Él? Dígale al hermano que está a su lado, no hay nadie como Él, aleluya Porque Él es quien nos da la fuerza para cruzar y saltar los muros ¿Cuántos dicen amén? No hay muros tan hartos que nuestro Dios no nos pueda ayudar para poderlo sobrepasar, aleluya Dígale al hermano que está a su lado, con Él yo saltaré todo muro que se me enfrente Dígaselo, dígale a dos o tres, dígale con mi Dios yo voy a saltar los muros, aleluya Todos con sus palmas vamos a declararlo, aleluya Aleluya, declaramos con mi Dios Con mi Dios yo saltaré los muros Con mi Dios yo ejércitos derribaré ¿Cuántos dicen amén? Con mi Dios yo saltaré los muros Sí Señor, con mi Dios yo ejércitos derribaré En la diestra mis manos En la diestra mis manos para la batalla Puedo tocar con mis manos el arco de bronce Él es mi escudo, la roca mía Él es la fuerza de mi salvación Mi alto refugio, mi fortaleza Él es mi libertador, aleluya Con mi Dios, con mi Dios yo saltaré los muros Con mi Dios ejércitos derribaré, aleluya Con mi Dios yo saltaré los muros Sí Señor, con mi Dios ejércitos derribaré En la diestra tus manos Él adiestra mis manos para la batalla Puedo tocar con mis manos el arco de bronce Él es mi escudo, la roca mía Él es la fuente de mi salvación Mi alto refugio, mi fortaleza Él es mi libertador En la diestra mis manos Vamos, declaralo En la diestra mis manos para la batalla Puedo tocar con mis manos el arco de bronce Él es mi escudo, la roca mía Él es la fuente de mi salvación Mi alto refugio, mi fortaleza Él es mi libertador Vamos a declararlo una vez más Con mi Dios Con mi Dios yo saltaré los muros Vamos, declaralo, sube tu voz Con mi voz Vamos, declaralo, aleluya Con mi Dios yo saltaré Con mi Dios yo saltaré los muros Con mi Dios ejércitos derribaré En la diestra tus manos En la diestra mis manos para la batalla Puedo tocar con mis manos el arco de bronce Él es mi escudo, la roca mía Él es la fuente de mi salvación Mi alto refugio, mi fortaleza Él es mi libertador En la diestra mis manos, aleluya En la diestra mis manos para la batalla Puedo tocar con mis manos el arco de bronce Él es mi escudo, la roca mía Él es la fuente de mi salvación Mi alto refugio, mi fortaleza Mi alto refugio, mi fortaleza Él es mi libertador Él es, aleluya Y Él es mi libertador Una vez más declaramos Él es Y Él es mi libertador Él es quien nos liberta ¿Cuántos son libres por su sangre? Vamos aplauda fuerte si usted es libre Por la sangre del Cordero, aleluya Él es nuestro libertador Nuestro sustentador Nuestro refugio Aleluya